¿Qué pasa? No sé si se acuerdan que subí un video en el que decía que terminamos Arrestados por hacer parkour en techos Aquí en Chihuahua No es mame wey Neta no es mame Ah no me crees Aquí el video de cuando comienzan a sonar las sirenas Y se paran donde exactamente estábamos entrenando Puchale play ¿Qué? ¿Le llamaron? La policía, la policía Vámonos, vámonos ya Para que nos lo reconozcan Uy se pararon aquí wey Jorándome dejo de la mano aquí ¿Dónde? Bueno En fin El pedo Fue que andamos ahí haciendo parkour Nos acercamos un chingo a otros lados Y pues comenzamos a escuchar sirenas Y valió madre el pedo Fue Estuvo Bien pinche hardcore el asunto Porque Entraba no sabíamos ni qué chingados hacer Teníamos en la mente pues Correr y salir, escapar Pero No sabíamos ni por dónde Bueno yo no sabía ni qué pedo Ni qué chingados Porque la adrenalina Y bajamos por donde entramos Y íbamos corriendo hacia arriba En vez de irnos hacia abajo De decir Cámara Somos de parkour No nos hagan daño En los vídeos No Los pendejos se fueron para arriba Y oh oh Que nos apuntan con las armas wey Con su madre Cuando sacaron las pistolas wey Uno Yo me puse así Y bueno creo que todos Nos quedamos así 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 wey Literal así Todos quedamos Y al último nos dijeron Todos al suelo Y sepa la chingada que Y estábamos así wey Y ahí nos pasaron Una pinche bicicleta Por encima Hijo Y se mamaron A Conrad le pasaron la bici Y me alcanzaron a Me da un chingazo aquí Con la bici Ya después de que A Conrad Lo asesinaron Le pasaron la pinche bicicleta Y ya después de eso Dijeron Que estaban haciendo arriba Jóvenes Y ya nos preguntaron Que estaban haciendo arriba Nos tomaron datos Nos tomaron foto Estábamos esposados Yo entre las esposas Es que está Quedas así wey Pero Hacia atrás Quedas así Entre las esposas wey Tenía una pinche mochila Atada No me acuerdo de quien era Si era de Rulo La tenía aquí La pinche mochila Y No mames wey Me estaba haciendo pedazo Y me estaba chingando Más las pinches Canillas Estaba así Y con la mochila ahí Y lo ruló Eh wey Pasa mi mochila Y yo Si wey Toma Y los me decían No ya Sultala pendejo Y yo No si pendejo Y le de las esposas Y así quedó el pego Y los policías Pues riéndose No Aparte riéndose Porque Ay joven Y también Nos riéndose Nosotros Nuestra Nuestra Manera de vestir Cosas así O outfits Como le quieran llamar Pero al rulo Le dijeron Príncipe encantador A Eric Vao Patiño Y con Radiamid Pues Ya nada Nos dijeron Pero así estuvo Raza Neta Estuvo Bien Cabrón Al inicio Los policías Piches Prepotentes Pero ya después Nos sacaron La garra Y la plática Bien chingón Y Ya wey O sea Lo que sí Tengo que Admitir Es que Se mamaron Todos de la madre Llegan bien Prepotentes Y ya cuando Pasa todo el pedo Ya Nos contraron Chido Este Pinche Estazo Que nos llevamos Cabrón Estuvo bien Pinche Cabrón El pedo Ya cuando Estábamos Abajo Nos dijeron Eh Hay que repetir Escena Pues Y yo No De hecho Ya después De eso Le llamaron A mi madre Que estaba En la comandancia Sur Y yo dije Merga wey Van a partir La madre Bien recio Me van a tragar A la chingada Eric, Conrad y yo Fuimos los primeros En salir Luego salió Eric Y Rulo Salió hasta el día Siguiente Porque es mayor de edad Eric también Pero pues Tuvieron que pagar Fianza por él No Fue un desmadre No volvemos A subirnos a techos Neto Después de esa experiencia Continuimos a No volver a Atrasar en techos ¿Por qué? Nos iba a llevar La joya Y yo quedé Con mi trauma Wey Porque cuando veo Una patrulla así Pasar junto a mí Digo Ay Me pongo nervioso Es como de Vale la patrulla Cayo No pues nada Banda Hago este video así De la nada Súper De la nada Súper Porque sé Que lo tenía pendiente Este Ya les había dicho Que iba a subir el video Ya me pasaron La grabación De hecho Lo voy a dejar aquí Con Unos tracitos Míos Y pues Nada Banda Con moraleja No Otras Aventas Nos vemos en la siguiente Chao Chau Chau Gracias por ver el video. 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 Gracias.